DJ Florentino, el macho antiguo de los románticos Yo sé que mi pelo en el viento Me seduce, sé que he hipnotizado Cuando me ve, quiere que baile lento A la noche, pero no sostitué Lo merece, yo sé que cuando me viste te freaky hasta ahora Ven freaky a mí, please, quiero ver lo que tú haces Dame un beso y a ver lo que viene luego Dame un beso, vamos a jugar con fuego Vamos a jugar con fuego Y a ver lo que viene luego Vamos a jugar con fuego Y a ver lo que viene luego Yo soy a baby perigosa y vim pra te hipnotizar Pussy de diamante, yo no quiero ni pensar No estrago que ella hace Brilha tambem queima com o fogo da pussy A perigosa reina com o brilho da pussy Perigosa es mi lema Si tú achas que a paz, entonces baby repensa È un calore, hoi baby, vai te problema È un calore, hoi baby, vai te problema Vamos a jugar con fuego Y a ver lo que viene luego Vamos a jugar con fuego Y a ver lo que viene luego Toma, 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 toma Vemos lo que viene luego, tú vas a sienta en la piroca Toma, 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 toma Vemos lo que viene luego, tú vas a sienta en la piroca Baby, ponte bien loca Ve y ponte bien loca, ve y ponte bien loca Que aquí llama el peligro ya Ve y ponte bien loca, ve y ponte bien loca Es que estamos rodeados hoy, este es más loca Yo sé que mi pelo en el viento te seduce Se quedé hipotizado cuando me ve Quiere que baile el empe, toda la noche Toma, toma, me muero, que viene luego Vamos a jugar con fuego, vamos a jugar con fuego Todo lo que viene luego, vamos a jugar con fuego Vamos a jugar con fuego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!